Se desplomarán primero estas montañas, antes que argentinos y chilenos rompan la paz jurada a los pies del Cristo Redentor. Remarcó al dar su bendición al monumental Cristo, el obispo de la diócesis chilena de San Carlos de Ancud, Ramón Ángel Jara. Pese a las inclemencias de los vientos cordillaranos, una multitud participó de la ceremonia inaugural, luego de una poca cómoda ascensión al lomo de mula. Por cuestiones de agenda, o por lo menos eso fue lo que se dijo oficialmente de uno y otro lado, no pudieron asistir los presidentes de la Argentina y de Chile, Julio Argentino Roca y Germán Riesco, que enviaron en sus lugares a sus cancilleres, el argentino José Antonio Terry y el chileno Mariano Antonio Espinosa. En Buenos Aires se construyó esta pieza de bronce por pedido de Monseñor Benavente, parte de este bronce utilizado para la estatua provino de los cañones de la Guerra del Paraguay, otro símbolo de paz fundido en las entrañas del Redentor de los Andes. Las piezas del Cristo se transportaron 1.320 kilómetros por tren desde Buenos Aires hasta cerca de las cuevas a 8,5 kilómetros del sitio de emplazamiento y luego se la subió a lomo de mula hasta la cumbre andina a 3.854 metros. La figura de Jesús quedó colocada de manera que mirara siguiendo la línea del límite, en pie sobre la mitad de un globo terráqueo. Como se puede ver hoy, con la mano izquierda sostiene la cruz de 7 metros de altura, apoyada sobre el hemisferio terrestre y con la derecha parece impartir la bendición. Después de varios vaivenes diplomáticos entre los dos países, finalmente se realizó la inauguración, se cantaron los himnos de Argentina y de Chile, se dispararon 21 salvas y finalmente se descubrió al Cristo Redentor.